Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. La biblioteca central de esta casa obtuvo la certificación del sistema de gestión de la calidad con la nueva versión de la norma ISO 9001-2015. La norma ISO 9001 es un documento en el cual se establecen reglas y criterios para usos comunes y repetidos que apuntan a obtener un nivel de ordenamiento óptimo, basando sus tareas en procesos que se relacionan e interactúan. En ese marco, y en desarrollo del Plan de Mejoras Continuas de la Dependencia, la biblioteca propone completar su encuesta anual de satisfacción de usuarios. El miércoles 1 de noviembre se concretó el acto de inauguración de las primeras aulas a que el Departamento de Ciencias de la Salud posee en el segundo piso del Hospital Pena. Allí se crearon cuatro salas de clases, sanitarios y un salón de usos múltiples. La inversión, cercana a los 4 millones de pesos, se realizó con presupuesto de esta casa de estudios. Esta posibilidad surgió gracias a un convenio mediante el cual el Hospital Intersonal se dio en como dato a la universidad unos 1.200 metros cuadrados de un piso vacío que solo contaba con muros y cerramientos. Los espacios serán usados por docentes y estudiantes de las carreras de Medicina y Enfermería, ya que el 60% de la cursada de ambas se realiza en dicho centro asistencial. La Cámara Federal Bahiense confirmó el procesamiento de Raúl Aceituno por el asesinato de David Guatu Sileruelo, perpetrado en abril de 1975. Estudiante de Ingeniería, militante comunista y electo secretario general de la Federación Universitaria del Sur, Guatu fue asesinado por la Organización Parapolicial de Ultraderecha conocida como AAA en los pasillos del complejo que la Universidad Nacional del Sur posee en Avenida Alem 1253. Los procesados fueron contratados como personal del Departamento de Seguridad creado por el interventor rumano Remus Tetu en 1975 y se los acusa de haber formado parte de la organización criminal AAA. 14 estudiantes de esta casa fueron seleccionados para participar del programa de becas a Fulbright, que brinda la posibilidad de realizar una estadía académica en universidades de Estados Unidos. Por este programa, que cuenta con el apoyo de la Embajada de ese país, los becarios asistirán a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada. Además, podrán ser parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar actividades culturales y de voluntariado. La duración promedio es de 5 a 7 semanas y los 14 favorecidos de esta ocasión viajarán entre enero y marzo del año próximo. Esto fue Reporte 1 Universidad Noticias y Opinión Universidad Noticias y Opinión